El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. Cuentas divinas que dan su resplandor, seguiremos los datos de Jesús, el Señor. Ellos guían al santo dentro a heredidad. Cuentas divinas que dan su resplandor. Seguiremos los pasos de Jesús, el Señor. Puedo oír tu voz llamando. 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 Puedo oír tu voz llamando.